Esta vez la Catedral Primada de América lució más concurrida que días anteriores. No se trata de una misa. La del Vierde Santo es una acción litúrgica que conmemora la pasión y muerte del Señor. Ahora, ¿qué es lo que significa que es el mensaje fundamental, central del dato de la pasión? Jesús, Jesucristo, muere por San Marcos. Y esta es la gran verdad que la Iglesia hoy en el Viernes Santo quiere llevar a todos sus hijos. Esta solemne ceremonia incluye también la oración universal, la veneración de la Santa Cruz y la Sagrada Comunión. Más tarde, desde el Templo Patronal Nuestra Señora de las Mercedes, partió la procesión del Santo Entierro, con la asistencia de cientos de creyentes de todas las edades. Calles como las Mercedes, Pablo Incado, Padre Villini y las Damas fueron recorridas por la peregrinación, medio de manifestaciones de fe. Bandas de los institutos castrenses, junto a la Guardia Romana, se alternaron durante toda la caminata con interpretaciones alusivas a la ocasión. El tradicional concierto de Viernes Santo fue suspendido por la reconstrucción a que han sido sometidas las vías que rodean la Catedral Primada de América. Wellington Carpio, Noticias S.N.